¡Sé que no soy un niño ordinario de 10 años! De todos modos, nadie es ordinario. Augie no puede cambiar su apariencia, pero podríamos cambiar nuestra perspectiva. Cuéntame sobre tu nueva escuela. Ahora trato de encajar. Es mi frase desde que dejé mi vieja escuela. Julian, tú no dejaste tu vieja escuela. Te expulsaron por ser cruel con otro chico. Seguramente tu padre te contó historias de cuando yo era niña. Dice que no te gusta hablar de eso. Así es, pero ahora creo que por tu bien lo haré. Disculpa. Ay, no, ¿qué está haciendo? Dejaste esto en tu mesa. Gracias. ¿No hay de qué? No sabía su nombre, pero teníamos algo crucial en común. Son muy buenos. Para una judía. Ambos vimos el odio del que la gente es capaz y de cuánto esfuerzo tomó ser buenos. búscalo. Tienes que venir conmigo ahora. Yo conozco una salida. En la oscuridad, los detalles nos recuerdan nuestra humanidad. ¿Te gustaría visitar Nueva York esta noche? Claro. Abre los ojos. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es ilimitado. Eres la persona más valiente de todas. Te olvidas de muchas cosas en la vida, pero nunca olvidas la bondad. Como el amor se queda contigo por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!